...no, ardiendo. Las gradas del Molinón repletas para recibir al Real Madrid. Un partido muy esperado y que a pesar de tener solo un gol no defraudó. La primera ocasión para Gonzalo Higuaín. Se encontró ahí con el poste. La triangulación entre Pepe, Ozil e Higuaín. El argentino que la manda al poste. Iba a contestar Diego Castro con este disparo desde fuera del área. El partido fue duro, pero tampoco hubo entradas demasiado salvajes. Quizá la última, la de Botía, que le acabaría costando la expulsión. Ha sido un partido trabado el que han jugado Sporting y Real Madrid. Pero todo dentro de la nobleza. Disparo de Di María y gran respuesta de Juan Pablo. El gran protagonista del encuentro para el Sporting y en la segunda mitad. En esta ocasión fue para bien. También fue para bien en una ocasión posterior. En esta contra del Real Madrid que iba a terminar con el uno contra uno entre Higuaín y Juan Pablo. Y resolvía de nuevo el meta del Sporting. A favor de los suyos enviaba a córner ese disparo del Pipita. Uno de los pocos fallos de concentración del Sporting. Una de las pocas veces que el Madrid pudo utilizar el contraataque como recurso ofensivo. El Sporting que pudo adelantarse. Sangoy dispara demasiado cruzado tras la asistencia fenomenal de Rivera. Rivera que estaba en todos lados defendiendo, dando balones a los delanteros. No pudo aprovecharlo ahí Sangoy. Y Benzema que salió en la segunda mitad volvió a ser protagonista para el Real Madrid. Aquí lo intentó con este disparo que de nuevo se encontró con una buena intervención de Juan Pablo. Ya casi nadie se acuerda de aquello del muerto. Y de que si está vivo o ha resucitado. Benzema volvió a revolucionar el partido saliendo desde el banquillo. En esta jugada va a llegar el gol también con Benzema como protagonista. Le gana la acción a Lora. Juan Pablo que ve como el balón se le resbala de las manos. Y el Pipa Higuaín a 9 del final que marcaba el gol que iba a ser decisivo. Fue decisivo el jugador argentino, el delantero del Real Madrid. Pero también lo fue Iker Casillas. Porque justo después de este gol que adelantaba el Real Madrid tuvo que intervenir. Y de manera trascendental, ahí lo vamos a ver, el guardameta blanco para evitar lo que era el 1-1 cantado prácticamente. El análisis del partido podría hacerse en estas dos jugadas. Juan Pablo no detiene el cabezazo de Benzema y le cuesta un gol al equipo. Ese testarazo de Barral lo desvía Iker Casillas. Y esta es la jugada más dura del partido. Botía se iba a la calle cuando quedaban 15 segundos para terminar. Le lanza esta patada a Cristiano Ronaldo que recibió varias en el encuentro pero ninguna tan dura como esta. Y por eso pedía más. Porque le llevaban dando todo el partido, insisto, no con la violencia con la que le daba Botía en esa jugada. Venció el Madrid que si gana la semana que viene llegará líder al Clásico. Quedan dos semanas para ese gran partido. Así está la clasificación al terminar la jornada 11. Madrid líder a un punto, el Barça a seis, el Villarreal. El español continúa en puestos europeos. Y el mejor arranque el del Real Madrid en la historia de la Liga después de 11 jornadas. Un mérito de José Mourinho que supera el mejor arranque de Pep Guardiola hace tres temporadas con 28 puntos. Por abajo la cosa está así. El Zaragoza, el Levante y el Almería ocupan los últimos puestos. Va a correr.